Panamá, sí, es un partido muy difícil porque ahí lo jugamos en la calificación. Gracias. Vamos a buscar más aficionados. A ver, acá, háblenos para Fanáticos Plus, amigo. Vive el Águila, vive el Águila. ¿Feliz? Sí, sí. ¿Qué te pareció el partido? El Águila jugó mejor que la Olympia. Eso, excelente. Aquí seguía saliendo la gente. Bueno, muy feliz, ¿no? Por el resultado. ¿Feliz por el resultado? Siempre feliz, feliz. ¿Qué le pareció el partido de la Aguilita? Súper bien, se vio un equipo bien ordenado y si hubiéramos perdido, pues ahí seguimos con Águila, con todo. ¿Se le ganó a la Olympia, no a cualquier equipo? No a cualquier equipo, estamos hablando de un centroamericano que siempre da mucha guerra, pero ahora nosotros hemos ganado. Excelente. Bueno, ahí una de las impresiones, los aficionados del Club Deportivo Águila que en este momento inician a abandonar el Estadio Cuscatlán. Primero lo hizo la afición de Olympia. Primero lo hizo la afición de Olympia.